Ya saben en donde encontrarnos si quieren toparnos Donde siempre la rifamos, a huevo en el cañón Si quieres un tiro pues no lo damos Soy del centro y 100% mexicano y para nada nos rajamos Siempre listos para tirar frente, rápidamente te dejo en el piso Siempre metiste en el vacío de una vez más Se la siguieron pelando en la visión La rifo en el cañón, al lado de los cerros Vengo del estado del perrito donde sale puro perro A huevo, ahora de este lado nos toca que rifemos El estilo lo tenemos, la calle la prendemos A huevo, MSN Records, el Maurito Hernández A diario la rifo con toda la clica Andar siempre a grifo con estos locos que rifan En la calle no es igual, la muerte arrastra por igual Ahora yo le entro, vamos a ver quiénes son los mejores en esto Fíjate muy bien, te lo digo todo junto Nomás para que sepan que me la pelan puto Saco lo bueno que no se tiene, misterio, mantínate Y no te conviene meterte con nosotros Porque aquí no vienen, te quiero si vienen, aquí no le temen Una bola de fotos, lo noto parecido a eso Si ustedes no dan recta para que aumentar el recto El master otra vez les complico la carrera También compásse lo chingo con la letra más certera Si te gusta súbele, si no te gusta rombele Réndele, rógalo, que lo sepan todos Nos atoramos a todos pero nunca estamos solos Pero nunca estamos solos Pero nunca estamos solos El master El master Everything A diario la rifo con toda la clica Andar siempre a grifo con estos locos que rifan En la calle no es igual, la muerte arrastra por igual A diario la rifo con toda la clica Andar siempre a grifo con estos locos que rifan En la calle no es igual, la muerte arrastra por igual A diario la rifo con toda la clica Andar siempre a grifo con estos locos que rifan